Buenos días hermosuras, buenos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todas ustedes se estén encontrando muy bien el día de hoy Bendiciones, bendiciones para todas y todos los que nos estén viendo en este video Pues nada bellas, bienvenidas una vez más a un nuevo día, a un nuevo vlog Aquí con la familia B. Hernández, en mi hogar, tu casa Y bueno, pues les doy la bienvenida desde aquí de mi camioneta, mis bellas, mis guapetones Ya estamos hoy en martes, no te cases ni te embarques Sorry, ayer no vloggeé, ayer lunes no vloggeé nada De hecho, ayer no hubo limpieza Ayer me dediqué, bueno, mi esposo como no trabajó ayer Nos dedicamos entre él y yo a terminar el cuarto de Menita Y ya chicas, finalmente, ya nada más nos falta Pues ya, ya está todo terminado, ya nada más nos falta acomodar sus cositas Y es todo Pero, pues ya eso lo vamos a hacer al rato Y falta que lleguen unas cositas que encargué en Amazon Y ya, sería todo bellas Así que hoy sí me voy a poner a limpiar Llegando del gimnasio, estas son las 9 de la mañana Y ya voy para allá Me hubiese gustado ir un poquito más temprano Pero la cama en la mañana está bien rica, chicas Bien rica Y más cuando te desvelas anoche y me duerme un poquito tarde Porque les digo, andaba ocupada Este... Y... pues ya sabrás Pero bueno, vamos a ver qué show Primero vamos a ir a ejercitarnos Que ya hace falta El cuerpo lo requiere El cuerpo lo necesita Así que, este... Pues nada, bellas Vamos a ver cuánto Blogueamos el día de hoy Ok Voy a llamármela tranquila En el gimnasio Porque no me quiero exceder Como me estaba excediendo Anteriormente Porque ya ven que luego me pongo toda moribunda Pero bueno, yo las veo, chicas Porque ya se puso la luz en verde Y ya vamos a salir aquí a la calle Así que las veo Ay no, chicas Ya me hacía falta esto Miren Qué bonito se siente sudar Ay, ay, ay Definitivamente esto ya Me hacía falta Bueno, ya terminé, chicas Hice mi buena rutina Entré al sauna Hoy traigo la faja, bellas Hoy me puse la faja, miren Les enseño Hoy me puse la faja porque Quería, ¿cómo se llama? Este... Hacer un poquito más de peso Y tengo miedo que me vaya a volver la hernia Entonces mejor me puse la faja Pero bueno Ahorita A lavarme las manos y la cara Porque todavía no voy a llegar a bañarme Ay Porque todavía no voy a llegar a bañarme, chicas Voy a llegar a hacer mi pieza en mi casa Así que Pues sí Bellas Aquí andamos ¿Cómo están? Bellas Bellas, bellas Hermosas Bienvenidas Bienvenidas a un nuevo día A un nuevo vlog No, al mismo vlog Porque No No seguí el vlog yo El día que Que les andaba vloggeando, chicas Porque bueno Ya Pasaron algunos inconvenientes Y ya no les pude seguir el vlog Y ayer me ocupé todo el día grabando, chicas Y pues por eso ya hoy no Y pues por eso ya no les vloggeé Pero bueno Aquí con ustedes saludándolas Ya estamos en jueves Ya casi terminando la semana, chicas Y saludándolas Espero que todas estén Muy bien Ahorita este Acabamos de almorzar Hoy Mr. Oviedo y Mr. Junior Atraviesa Ey Shhh Miren Se ve como que no rompe ni un plato Pero es bien méndiga Jejeje Ahí anda Mía Que mi Mía Mi Mía Ella le enseña Decir Ey, no hagas travesuras Pero anda bien celosa la Daisy 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 ¿Por qué te dan celos a ti, chiquilla? Le tiene mucho celos a Peluche Mía Mía Que momosh Enséñale a Daisy Que no deben andar haciendo tantas travesuras Es bien traviesa la Daisy, chicas Dios mío Pero pues Es como si fuera una niña traviesa Miren, miren, miren La Daisy, chicas Es bien descarada Esa sí que le vale Le vale Esa mujer Se trepa De repente Cuando ya menos acordamos Ya está trepada en los sofás Ya está trepada en la cama Luego anda por acá Y se viene Y se trepa acá A la jaula de Peluche Se sube Casi poco falta Para que se suba a las sillas No, no Esa mujer Dios mío Y ahorita en la mañana Este Hizo una travesura Agarró Mi esposo estaba tomando una botella de agua Y entonces yo andaba allá en mi cuarto Y él también Fue a hacer algo allá al cuarto Y Y se quedaron acá las monillas solas Y la monilla fue Y agarró la botella de agua Y la rompió Andaba con ella jugando La rompió Hizo su tiradero por toda la casa Y luego Este Fue y sacó los adornitos Que tengo yo aquí en la mesita Donde está Su jaula de ella Y los andaba por toda la casa No, no es Pero Dios mío Y se ve como que no rompe ni un plato Mírenla Mi amor Háblales Háblales a las monillas La peluche La peluche chicas Miren La peluche no le gusta mucho Ponerse así como cosas Y ahorita Como mira que Daisy Se deja la La arnés Ella también ya Ya se lo anda dejando Y mi esposa Ya anda dándome Vistas en mi video ¿Qué video andas viendo amor? ¿O ese no lo has visto amor? ¿El del día del padre? Ya se quiere ir al río Allá con Vivi Ay hermosuras Pero bueno Pues aquí andamos chicas Yo este Me voy a poner a lavar Los trastes Para irme a listar Rapidito Y al rato Cuando ya Regrese de mis mandados Les enseño El cuarto de menita Chicas Ya casi Bueno ya está terminado Ya nada más falta Acomodar sus cositas Y hoy llegan unas cortinas Y su buró Su mesita de noche Llega el lunes Hoy llegan las cortinas Y ya vamos a acomodar Lo que son los coquitos Y todo Pero ya casi queda El cuarto chicas Está bien bonito La verdad que ya Pintadito Todo bien acomodito Se ve bien bonito Ya ahorita les enseño Así que yo ahorita Voy a hacer eso Hoy no fui al gimnasio Chicas Porque me dormí Bien tarde grabando Y pues ya definitivamente Hoy si era Era día de que yo No tenía planes De ir al gym Yo creo que hasta mañana Chicas Pero bueno Así que bueno Vean yo las veo En un ratito Bienvenidas Como les digo En el mismo vlog Pero en un nuevo día Ya hoy estamos En jueves Chicas Miren todo mi desmadre Que tengo aquí Oh my god Zapatos Ropa Extensiones Miren me acaban De llegar Estas extensiones Pero Yo creo que las voy A tener que regresar Porque el color No es el No me me echa Nada al mío Me las mandaron Ellos Y resistivo A mi me las mandó Pero El color No es Por eso no abrí La parte de arriba Porque Yo creo que las voy A tener que regresar Para que me manden Unas del color Porque es Me puse ayer Estas Y como que si Más o menos Le dan un poquito Pero hay otras Que son un poquito Más A mi color Ayer que me puse Estas si me gustó Como se veían Ya todas mezcladas Con las mías Pero Si las voy a tener Que regresar Chicas Miren las plumas Me llegó un vestido Bien bonito Bueno Me llegó un vestido Entre los que Van a estar viendo En mi canal Yo lo vi muy bonito El vestido está bonito Pero siento que Está muy extravagante Y al momento De que me lo andaba probando Miren hay que dar Unas plumillas Toda esta ropa Es de Fashion Nova Así que Hoy Si o si Tengo que editar Ese video Me tardé Chicas Bastante Grabando este video Porque son Puros vestidos De fiesta Miren Bien bonito Bueno Todo eso si lo quieren ver En el canal de belleza Pero son 15 vestidos Así que Me tardé mucho Y Ahorita voy a A darme una arregladita A bellas Y Pero primero Bueno No voy a ordenar aquí Porque si no Se me va a hacer tarde Ahorita Lo único que voy a hacer Es mover todo eso Para arreglarme Para darme una Una maquilladita Y Y ya que venga Recojo Aquí este cuarto Con más calma Ay no chicas Es que Diosito mío Es puro Que hacer Que hacer Que hacer Que hacer Y que hacer Pero bueno Así es la vida De nosotras Las amas de casa Que más Verdad No me quejo La verdad Que no me quejo Estoy contenta Con Con mi vida Así que No me quejo Chicas Pero bueno Bella Hasta aquí andamos Así que Ahorita Voy a lavar Mi esponjita Y Maquillarme Rápido Ya estamos Ya estamos Hay algo decentitas Me hice este maquillaje Así Súper Sencillo Y bien rápido Este es el outfit Ay chicas Que ya Este es el outfit Me puse unos shorts Con mis bands Y Vámonos chicas Oh Y ya estoy usando Este perfumito Que es el Daisy Floral De Marc Jacobs Y mi pelo Pues me lo Me lo Podría haber dejado suelto Porque lo traigo Porque lo traigo rizado De ayer que grabé Pero me quise hacer Así como una tipo cebollita Porque está bien caliente Allá afuera Chicas Súper caliente Y bueno pues Let's go Vámonos 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 Chicas Pues ya fuimos Y venimos a hacer Los mandados Que teníamos que hacer Estaba hermosa Estaba pero Horrible De caliente O sea No se soportaba El calor Y nada más De un ratito Para otro Se vino la lluvia Hace ratito Estaba a 100 A 100 grados La temperatura Y nada más De un ratito Para otro Se vino la lluvia Pero bien bonito Chicas O sea Nosotros llegamos De hacer nuestros mandados Y se vino la lluvia Pero bien fuerte Con vientos Truenos O sea Era como que Una tipo tormenta Y Y un vientazo Y todo Y Ay no Me gustó Porque nos salimos Mi bonita y yo A ver Miren que las pongo aquí Y Y como se llama Y Venme chicas Venme Ok Ahí está Y este Y ahorita ya Este Yo quería ir a la Marshalls Porque Necesito ir a buscar Algunas cosas que ocupo Pero le pensaba Porque dije Ay está bien pinche caliente Y Porque a mi Luego Luego me hace daño Si yo me siento En lo En lo caliente Chicas Y pues como Obviamente Mister Oviedo No iba a querer ir Iba a tener que Que ir yo Y manejar yo Y Dije Ay bueno Voy a esperar a que Baje un poquito el sol Que en si Ya el sol Anda bajando a eso De las 7 y media Casi las 8 Y Y de igual Está bien pinche caliente Pero sabiendo la lluvia Bien fuerte Y yo vio como Una hora Dos Como unas dos horas Yo creo Más o menos Y ahorita ya refresco Bien bonito Chicas Bien bonito Está Está bien fresquito Está Se siente Le digo Que se siente Bien rica La temperatura Y pues ya nos venimos Nada más Yo y las niñas Nos venimos aquí A Sentiste frío mami Ajá pero Mi recuerda De la Rainforest Ahorita dice que Que le recordó Allá en Rainforest En la Florida Ya se quiere ir de nuevo Menita a la Florida Chicas Este Y pues si Entonces ahorita Aquí vamos Chicas Ahorita aquí vamos A A como se llama A A Marshalls Es que Que Ahorita vamos A Marshalls Chicas Porque voy a ir a buscar Unas cosas que necesito Un tapete Porque ya ven que Les platiqué Que Mía Ahora que nos fuimos A Orlando Este La mujer hizo De las suyas Y Pues No he comprado El tapete El día que fui a la tienda Lo anduve buscando Y no encontré Y pues Quería ir a Marshalls Quería ir a Marshalls A ver si ahí encuentro Algunas cosas que necesito Quiero comprarle también Un espejo Al cuarto de De Benita Un espejo Y pues Así Para ver Y pues así chicas Así que Este A eso vamos a Marshalls Y ya al ratito Más al ratito Vamos a ir a cenar A Longhorn Vamos a ir a Longhorn Queríamos ir mañana Pero nos invitaron A cenar mañana Ale No sé si se acuerdan de Ale Ella nos invitó A su casa A cenar Entonces mañana Tenemos esa invitación Con Ale A cenar Y el sábado Queremos hacer unos taquitos Ahí en la casa Para que vaya Vivi Y Micuñis Entonces Por eso vamos a ir hoy Mr. Oviedo Anda antojado De ir a Longhorn Entonces Digo pues vamos hoy Porque ya si Dios quiere La semana que viene Vamos a estar ocupados Ya tenemos eventos La semana que viene Este Vamos a ir a unos 15 Vamos de padrinos Mi esposo y yo Y Y pues vamos a ir A la fiesta Si Dios quiere Primeramente Dios Y si chicas Ya van a empezar La escuela otra vez Y el catecismo El catecismo también Igual Empiezan igual Lo mismo Empiezan la escuela Ah no Hasta el veintitantos No Oh si ya Ya Ay no Ay no Ustedes empiezan El veinti Seis Como el veintiséis Y menita Empiezan El diecinueve El diecinueve El día del cumpleaños De papá pello El día del cumpleaños De papá pello ¿Y se va a ir? ¿Quién? Si Tiene que ir Primer día Si la cambias al sábado Si al sábado Pero bueno bellas Así las cosas por acá Este Bien rico el clima Así que yo las veo Un poquito más ¿Ok? Que rico huele Estoy como Como frijol Chicas Venimos llegando aquí A Longhorn De Kohl's Gracias tío Daniel Gracias tía Clara Venimos a usar la tarjeta 50 Es de Kohl's Sé que es de mi tía Clara Hora de comer Yo me pedí una hamburguesa Porque las hamburguesas De aquí están deliciosas Y María se pidió Unos spray chaps Pero compartió con mi hijita Y yo pidió steak Macaroni Míster abierto pidió steak Con camarones Y yo pedí esto Hoy de appetizer pedimos ¿Cómo se llama eso mami? Wild mushroom Eso Así que provechito bellas Y de tomar Me pedí una Strawberry lemonade ¿Qué es? ¿Qué es? Ah ya lo viene de ketchup Una buena A ver Provechito bellas Provechito Oye aquí me veo bien amarilla Te parece que tengo hepatitis Estoy full Oh my God Me siento que comí mucho Y no En realidad ni comí casi Mira Pero me lo voy a llevar Mañana lo caliento Mi servido también no ha acabado Gracias ¿Estás pensando en el desierto? No Estamos full Ten esta para ustedes Una patilla Una para mi Tampoco quieres amor Aquí ponlo Aquí ponlo Con mi hamburguesa Gracias Chicas aquí quedó Un platillo Miren Para mañana Mañana a ver comida Mañana Aquí tenemos Aquí tenemos para mañana Y allá las niñas Tienen otra Tú sí ¿Puedo tomar esto para ti? Sí Por favor Gracias Gracias A ver Dame la bolsa aquella A mí Dame aquella cajita Y Jimena tampoco se come No hagan chizo Así Saliendo chicas Así luce la tarde La noche Aquí en Atlanta Georgia Y hace frío Hace rato un calorón Y ahorita hace frío Ay Cuando les dije Que íbamos a hacer Unos mandados Chicas Dios mío No aguantamos El calor Que Ay no 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 Íbamos todos Íbamos los cinco Este Y ahorita Está haciendo frío ¿Verdad menita? Está frío Es que como llovió Bien bonito Chicas Está lloviendo Pero así Como bien atemporal Y ahorita no se aguanta el frío Ay Préndeme el aire calientito amor Puta que hasta me quiero Resfriar Chicas Buenos días ¿Cómo están? Ya estamos en viernes Viernes Y el cuerpo Lo sabe Este Ahorita voy Voy en camino con Con Norma Chicas Que voy a ir a que me A que me arregle Unos vestidos Para Para la La fiesta Que tengo Ahora el El Sábado que viene No mañana El next Este Y pues vamos a ir A que A que nos arregle Es temprano Chicas Nos hito ahorita En la mañana Ay no tenía mucho sueño Porque me dormí bien tarde Este Pero ¿Cómo se llama? Pero dije no Vamos porque A mí me urge Yo lo necesito Necesitamos Que nos arregle Nuestras cositas Entonces Por eso Y aquí voy con mi Valeria Que también También quiere Que le arreglen Más cosas a ella Y le dije Pues vamos Porque yo no sé Qué es lo que tú quieras Así que Pues nada bellas Aquí Aquí vamos Así que Bienvenidas Y vamos a ver Qué tanto grabamos El día de hoy Hoy les dije Tenemos una Una cena Una invitación A cenar Con Ale Vamos a ir para allá Y Queríamos ir a ver La película De Barbie Que hoy se estrena Yo con las nenas Pero No yo creo que Vamos a ir hasta La siguiente semana Porque el domingo Queremos ir a ver Insidios Pero en todos La familia Toda la familia Mi esposo Valeria Jimena Y Junior Y ya Este Le digo a las niñas Ya el El sábado O el viernes que viene Vamos nada más A ellas y yo A ver a Barbie No sé si mi esposo Quiere ir Pero no creo Y Junior menos Así que Bueno bellas Pues bienvenidas Les digo otra vez Bienvenidas Y yo las veo En un ratito Porque Y yo las veo En un ratito más Porque ya salí aquí A la A la calle Mija Mete la La toallita Con la que limpio Mis lentes A la A la guatera Entonces yo las Yo las veo En un ratito Bellas Ok Las Las veo Ok Las quiero Besos Chicas Pues ya llegamos Ay me tardé bastante Ya con normas Chicas Pero es que Hasta que no Me probaba Los vestidos Y me los Me hacía Todos los detalles Que me les iba a hacer A cada uno de ellos Y pues si eran bastantes Eran Trece Trece vestidos Trece vestidos Chicas Pero dos Bueno tres de ellos Son los que yo le dije Más importantes Que son para Ver cual de esas Tres opciones Me pongo para la fiesta Pero obviamente Pues se los iba a dejar Todos Y bueno ahorita Chicas Este Ya llegamos Y Miren Miren lo que me voy a A deleitar Un cafecito Negro Como la noche Como mi conciencia Como la de ustedes También Y yo sé que Clara no la han de tener La tienen bien negra Así como yo Y Unas gorditas Se acaba de ir Mi cuñiz Ahorita me trajo Ay me están hablando Bueno ahorita Este me acaban de traer Unas gorditas Vean Una de Huevito con chorizo Y Una de chicharrón Dos de chicharrón En salsa verde Acá está Mr. Oviedo También Tomándose su coffee En su casa De menos Que ya están Junior y Valeria Que van a comer Y Menita Menita ¿Tú qué vas a querer? ¿No quieres gorditas? ¿Tú qué vas a comer? Menita si quiere comer Comida de la de ayer Del ojo Que sobró Este ¿Qué te vas a comer? ¿De lo que sobró Que comer tu huesito? ¿O de lo que comimos Tu papá y yo? Ok Así que Chicas Provechitos Ustedes también están comiendo Provechito Y por acá andan las peludas Monilla ¿Dónde andan? Mi peluche Peluche Ven Mamá Peluche Daisy Por allá andan las peludas Daisy Hi Daisy Peluche Peluche Mamá Monita mi peluche Miren chicas Ahí andan las dos monillas Peluchona Les va a hacer daño amor Mira ya la peluche Le quiere quitar a A A Mía lo que se anda comiendo Digo la Daisy Y pues si vayas así Las cosas por acá Salud Así que Nada bellas Pues aquí andamos Ahorita luego Les vamos a ir a enseñar El parto de Menita Ya llegan las luces hoy Para ponerle Porque las otras Yo se las arruiné Pero ya Ahorita les enseñamos Venimos llegando aquí A Target Volvimos a ir otra vez A Marshall Que ayer le compré Unas Unos Foquitos a Menita Que son como unas Como unas Y ¿Cómo se llama? Espigas Como de Como así como verdes Y traen foquitos Y a Varela le gustaron Pero al último No se las quiso llevar Que según ella Para que yo no Gastara más Y al último Venimos por ellas Y terminé gastando Todavía más Porque ya vi unas cosillas Y me gustaron Y que creen chicas Me compré una bolsita Bien bonita Así como Rosita Transparente Para ir a ver La movie de Barbie Este Se estrena hoy Pero no vamos a poder ir hoy Este Pero Luego vamos a ir a verla Nada más nosotras Así que bueno Aquí venimos llegando A Target Esta niña Viene a comprar unos ¿Qué es lo que vienes a buscar? Mija Unos Pins ¿Sí se llaman así? ¿No? ¿En dónde me lo estarán? Chicas Bellas Pues ya estoy lista Me puse Me puse este vestido Ahorita se los enseño Bueno déjame Una vez Se los enseño Este vestidito Ya lo tengo Ya hace mucho Mucho Lo agarré En Windsor Vean Es un vestidito Así muy sencillito De mezclilla Y Traigo el cabello Suelto Pero Como con una clip Nada más No me quise Así dejármelo todo Suelto Porque está Afuera Como que quiere llover Chicas Y hay humedad Entonces Siento que así Así nada más No sé Me lo iba a rizar Pero dije no Mejor así Y Este fue mi maquillaje Uy Está tronando Me puse mi pestañazo Y de labial Chicas Estoy usando Este Que agarré ahorita En Marshalls Este es de MAC Se llama Dejen ver Se llama Devil to Chili Devil to Chili Te debo el Chili Este Vean Y está bonito Me gustó Es un color bonito Y de perfume Bellas Me puse Este Chanel Tenía ganas de usar Algo de Chanel Entonces me puse Este perfume Con otro poquito Se llama Gabriel Ay A mi marido Le encanta este olor Y ya estoy Lista Voy a De bolso Chicas Ando estrenando Está bien Bonita Chicas Bien Apenas Lo ando estrenando Así se ve El outfit Vean Les digo Es un vestido Muy muy sencillito Está muy bonito Vean Pero si Este es mi outfit Este bolso Es como Más que nada Como para Usar con No sé Con shorts Con jeans Con jeans Pero No le hace O también Lo que puedo hacer Es quitarle el strap Y dejarme El puro bolsito Así Pero no No le hace Yo así me lo voy a dejar Así que Ajá Así es como vamos Chicas Vámonos Ya estamos Ready Let's go Miren chicas Llegamos a la casa De Ale Y como nos anda Consintiendo Comida Huasteca Sí Comida Huasteca Hidalgo Hidalgo ¿Verdad? Hidalgo Tres rocks Tres rocks Como dice Silvana Estuvo muy Rica Estuvo deliciosa Chicas Nada más que Les quiero enseñar Les quiero enseñar Les quiero enseñar Mi bolsita Que me agarré Para mirar Barbie Yo sé que hoy Fue hoy ¿Verdad? O ayer Hoy se estrenó Hoy se estrenó La movie Chicas Pero pues Obviamente No fuimos Porque pues Íbamos a ir con Ale Pero Gracias Ale Gracias Ale Sí Todo Really good Dile gracias Ale Gracias Ale Y también a tu concuña Porque las tortillas Estuvieron Tres rocks Chicas Ahora sí Quiero enseñarles Quiero enseñarles Mi bolsita Bella Ershmaza Que me compré En Marshalls Para la Barbie Y ya tengo Mi outfit También Valeria También no sé Que se va a poner Menita también Para ir a ver La movie Vean Déjenme Le quito Este ticket Azul Que tiene aquí ¿Qué será esto Mami? De mí sí Está bien bonita Chicas Vean Es así Transparente Yo quería Una bolsita Así transparente Desde hace mucho Y como encontré Y como encontré Este en Marshalls Y es así Toda transparente Me encantó Me encantó Chicas Vean Está bien bonita Vean la cadena Pero Pero yo creo Que le voy a quitar Esta cadena Y le voy a poner La que tengo yo ahí Para que se vea No sé Más bonita No sé Siento que Le va a lucir Más La otra cadena Pero está bien bonita Bien barata Chicas Miren 24.99 Y ya Pues aquí voy a poner Mi wallet Mi teléfono Aquí caben perfecto Mi wallet Y mi teléfono Y mi cámara También Así que es la que voy a estar usando El día que vayamos a ver la movie Está muy bonita Nos estén peleando monillas Nos estén peleando monillas Es que saben que chicas Ya se van a dormir las monillas Les compramos una jaula grande Para que quepan ahí las dos Una jaula grande Y apenas está muy bien Porque ellas Van a estar más cómodas ahí Miren chicas También quiero enseñarles Esta paleta Esta paleta de Morphe Que me agarré Está súper cute Muy bonita No mija Déjalas Déjalas mami No se estén peleando monillas Eso es lo que están diciendo Porque siempre Siempre cuando Estoy hablando con la Daisy Siempre esta Es como Como Así con la mía Siempre se pongo Su mano allí Y luego se le pongo Bien envidiosa Daisy No deja que Le hagamos cariños a mía Miren chicas Y también yo Miren esta paleta Tan bella ¿Van a mirar? Look Ah me gusta esta Sí Para hacernos el maquillaje De Barbie Yeah ¿Los aseo? A ver Ajá Este es de Morphe chicas Y me costó bien barata 16.99 Está bien bonita esta paleta Quiero mirar la otra Me gusta la paleta Morphe por Nian Nian Fierce Fairtail Vean ¿Cómo dice mami? Dile a las muchachas Fierce Spiritual Como Fierce Spiritual Artistry Palette Está bien bonita chicas Y esta otra Miren Esta está bien Bien bonita Esta es la Teal Down Esta me costó 20 dólares Vean Teal Down Bien barata ¿Puedo abrir? Sí, no me lo que te voy a caer Déjenme voy a guardar esta Está bonito Los colores Ay chicas Y hoy no tuve tiempo De editarles el vlog Ni tampoco el El video Que grabé De los ahojis Con decirles que no he tenido tiempo Ni de recoger mi cuarto De maquillaje Tengo un desmadre Ahí todavía ¿Se acuerdan del desmadre Que tenía ayer? Pues hagan de cuenta Que todavía está ahí Miren Abrelo A ver Que bonito Miren Esos colores Chicas Y le queda como La pala de James Charles Está bien bonita ¿Sí verdad? Ajá Porque Tiene como Los rainbows Los rainbow colores Miren chicas Me gusta este Para hacerme Un smokey eye La una ¿Cuál rosa te quieres Usar para Para la Barbie El otro De aquella paleta El otro Ajá A mí Me gusta esa Pero también Esa No es que están bien bonitos Me gustan los dos Están bonitos Están bien bonitos Los colores Para hacer unos maquillajes Bien cargados Bien dramáticos Súper cute Pero quiero usar este Sin duda alguna Estos Estos verdes ¿Esos? Esos Ajá ¿Para qué? Para hacerme un smokey eye Para la fiesta Que vamos a ir Para las 15 15 años Sí Bueno Acuérdala mami Así que sí chicas Eso fue lo que me agarré Hoy unas bochitas Pero ya las Ya las llevé Para el make up Porque ya las usé Déjenme Le voy a quitar El sticker A la bolsa Le voy a poner La otra cadenita Y ya luego Se las enseño Cómo se vio La otra cadena Así Está bien bonita Chicas Y así que ya tenemos La bolsita Lista Para ir a ver la movie Si les gusta Chicas En Marshalls Ahí está Chicas Ahí está la bolsa De la paleta Esta De De Fierce Fierce Como Esta Nos estén peleando Bonillas ¿A ustedes les gustan Esta paleta O Esta? Dejame saber En los comentarios Aquí cuál te gusta más No sé Yo creo esta Sí Bueno a mí las dos Pues sí chicas Vamos a enseñarles El cuarto de menita Todavía falta Que llegue El buro Y que llegue Los otros focos Porque los que pusimos Ahorita no sirvieron Llegaron defectuosos Y luego le agarré otro Que es el que alumbra Toda la pared A mí todo el techo Que es la sky ¿Cómo se llama? La skylight Ajá Skylight Y Jimenita acaba de Su papá le acaba de agarrar La otra Que es ¿Cómo se llama? El sun 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 Eso Así que vamos menita Enseñales tu cuarto Córrele Guau Menita Qué hermoso Tu room Mira apaga los losos A ver Guau Miren chicas Estos Me compró A mi Mami Ok ¿En dónde mi amor? Diles ¿Ah? ¿En dónde te las agarramos? En la Marshalls Ajá Ok Estos Ustedes No pueden encontrar La Marshalls No sé si todavía tienen Pero ustedes La pueden comprar Sí chicas Miren Esas fueron las que Fuimos a buscar Hace rato Para 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 Valeria Ahora prenden Los otros foquitos Mami Los otros foquitos Chicas Lo que pasa Que están Salieron defectuosos Porque Porque no No alumbran Todos los Todos los colores O sea Nomás prenden Los verdes Uy ya no Ya no Ya no quise Mami Es que ese coche Está bloqueando A ver A ver Y pues sí chicas Así es como está El cuarto de Menita Mi amor Ya no prendieron Las luces papi ¿Cuáles luces? Las Esas pedacitos Prendía Pero ya mañana Que lleguen Los otros paquetos Se las instales Sí llegan mañana Así que sí bellas Pues así es El cuarto de Menita Todavía falta más Ya se ve más iluminado Cuidado Pues sí Bellas Así que Este Pues Cuidado te pegas Mija Cuidado con la nariz Jimenita Ya me voy a ir A bañar Chicas Para irme a descansar Ya voy a cerrar este vlog Porque Mañana me quiero Para temprano Para editarles Vlog Subirles mañana Sábado Porque Ay no chicas No les he subido vlog Y la verdad es que no me quiero Atrasar Porque ya ven Atrasándome ya valió madre Pero bueno Yo las veo chicas Las veo en el vlog De mañana Las quiero mucho Ven despídete Menita Las quiero mucho 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 Y ya cuando el cuarto Este terminado O porque todavía Jimena Quiere un espejo Así que le vamos a poner Este Porque Pues para según ella Ver sus outfits Y todo eso Es que les digo Que esa niña ya quiere Todo de niña grande Pero pues Sí Mejor El cuarto Como estaba antes Como está ahorita Mejor Pero bueno Bellas Yo me voy Me despido Las quiero mucho Este Y nada Nos vemos En otro vlog Ok Besitos Bye Bye